¡Ajá! Todas las calles sin parar Y aprendo con velocidad Y actúo con gran espontaneidad No me preocupo, experto solo Y soy triunfador, adónde quiera que voy No me preocupo, experto solo Yo siempre salgo adelante, adónde quiera que voy Si marchas a su ritmo, con gran soledad Pronto de la ciudad, serás la majestad No me preocupo, experto solo Y soy triunfador, adónde quiera que voy No me preocupo, experto solo No hay nadie que me detenga, adónde quiera que voy ¿Cuándo te vale esta ciudad? Yo soy como nadie de popularidad No me preocupo, experto solo No me preocupo, experto solo